John Wainagati, conocido también como Pogo el payaso asesino, fue un asesino en serie estadounidense que violó y mató a 33 hombres jóvenes entre 1972 y 1978. 26 de sus víctimas fueron enterradas en el semisótano de su propia casa, otras 3 en otros lugares de la casa, y otras 4 fueron lanzadas a un río cercano. Se le llamó el payaso asesino porque hacía servicios sociales en desfiles y fiestas de niños vestido de payaso, se hacía llamar Pogo el payaso, personaje que creó él mismo. 27. El segundo matrimonio de Wainagati terminó y su esposa se divorció de él a mediados del año 1976. En 1977, David Daniel, que por aquel entonces tenía 28 años, declaró que John le ofreció llevarlo a la estación de buses, pero Daniel rehusó. También dijo que Gaki era muy insistente, llegándole a pedir 7 veces e incluso ofreciéndole marihuana. De dos víctimas que fueron reportadas como sobrevivientes, Daniel es el único vivo para relatar el procedimiento de John Wainagati. Ninguna sospecha recayó en Gaki, hasta el 12 de diciembre de 1978, cuando fue investigado después de la desaparición del adolescente de 15 años, Robert Piest, quien fue visto por última vez camino de una entrevista de trabajo con él. Un allanamiento en casa de John reveló diversos artículos relacionados a otras desapariciones. El 22 de diciembre de 1978, Gaki acudió a sus abogados y confesó sus crímenes. Declaró haber asesinado por primera vez en enero de 1972, cuando al clavar el cuchillo en el cuerpo de un joven y ver como la sangre brotaba del cuerpo, sintió una sensación de excitación, y esto comenzó a gustarle. También confesó haber matado a 33 individuos e indicó la ubicación de 28 de los cuerpos a la policía. Estaban enterrados en su propiedad. Las otras 5 víctimas, dijo, las había arrojado al cercano río de Esplaines. Al menos una de las víctimas fue recogida en la estación de buses. Los individuos más jóvenes tenían sólo 14 años y el mayor 21. Siete de las víctimas nunca fueron identificadas. Los cuerpos fueron descubiertos desde diciembre de 1978 hasta abril de 1979, cuando la última víctima conocida fue hallada en el río Illinois. En 1998, mientras se realizaban reparaciones en el estacionamiento trasero de la casa de la madre de Gatti, las autoridades encontraron restos de, al menos, cuatro personas más. Algunos señalan la pobre relación con su padre alcohólico, un trauma en la cabeza y unos subsecuentes desmayos en su adolescencia como la base de sus actos. También se especula que la matanza de jóvenes era la expresión subconsciente del odio a sí mismo por su propia homosexualidad. A menudo declaró que se desinhibía en el momento del sexo. De todos modos, sus víctimas fueron mayoritariamente hombres heterosexuales y el atributo común entre ellos era la juventud y la belleza. Después de su ejecución, el cerebro de Gatti fue extraído. Actualmente es propiedad de la doctora Ellen Morrison, quien entrevistó a John y a otros asesinos seriales en un intento por aislar los rasgos comunes en su personalidad. Los abogados de Gatti contrataron a un psiquiatra forense para que examinara el cerebro de Gatti después de morir. Los resultados revelaron que no había anormalidades. El especialista afirmó que John no encajaba en ningún perfil psicológico propio de los asesinos en serie y que probablemente la razón de su actuación no se sabrá jamás. Durante el juicio, la doctora Morrison apareció como testigo psiquiátrico y declaró que Gatti tenía la estructura emocional de un infante. El 6 de febrero de 1980 comenzó el juicio de Gatti en Chicago. Durante el juicio, se declaró inocente, alegando problemas de orden mental. Sin embargo, su testimonio fue rotundamente rechazado, ya que se le realizaron estudios de orden mental, dando resultados negativos, es decir, que no tenía ni padecía de problemas mentales. Su abogado argumentó que John tenía lapsos de locura temporal en el momento de cada asesinato, pero antes y después, recobraba la normalidad para atraer y disponer de las víctimas. En un momento del juicio, la defensa de Gatti intentó afirmar que los 33 asesinatos fueron muertes accidentales como parte de una asfixia erótica, pero el forense del condado de Coe demostró con evidencia que estas afirmaciones eran imposibles. Además, Gatti ya había confesado a la policía y era incapaz de suprimir tal evidencia. John Wayne Gatti fue hallado culpable el 13 de marzo y fue sentenciado a 21 cadenas perpetuas y 12 penas de muerte. Fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Sus últimas palabras, que revelan su personalidad y su no arrepentimiento por sus crímenes fueron Bésenme el culo. Nunca sabrán dónde están los otros. Bésenme el culo. Bésenme el culo. Bésenme el culo. Bésenme el culo. Bésenme el culo.